Hola quimuchitas y quimuchitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer la ceja con este líquido. Y bueno, antes de empezar, si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal. También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un vídeo y de esa manera ustedes no se lo pierdan. Y bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este tutorial de cejas. Bueno, voy a estar utilizando este gel de aquí. Yo lo compré en AliExpress. Creo que también lo venden en Amazon, si no me equivoco. En AliExpress a mí me costó un dólar, casi dos dólares, pero estaba súper barato para pues que la cantidad que viene. Y aparte que nomás se utiliza un poquitito. Y aparte de eso que no se te sale ni con el calor ni con nada, tienes que sobártelo mucho. Así que realmente es muy bueno para las chicas que tienen piel grasa y bueno, ahora que estamos en verano también es súper bueno. Bueno, vamos a necesitar una brocha así, plana y angular. Que traiga su cepillito, bueno, si es que tienen por ahí o un cepillito este por separado. Bueno, esta brocha de aquí es la de DoColor. Así que viene la puntita de esta manera y voy a colocar un poquito así en mi mano y de ahí voy a empezar a jalar para hacerme la ceja. Vamos a peinarnos la ceja y ahora pues vamos a empezar marcando aquí. Y aquí. De esta manera y pasamos el cepillito. Y aquí le doblamos otra vez. Y lo unimos con la colita. Así que listo. Luego nomás ya con lo que sobra ya que se tiende a secar más rápido. Este de gel o parece una cremita pero no, se llega a ser como un poco más suelta que crema. Y bueno, pues ya ven que de esa manera va quedando. Ahí lo único que hacen es rellenar en algunas zonas porque no se ha podido pintar. Le voy a rellenar aquí en unos huequitos cuando levanto mis pelitos. Y bueno, listo. Ahí ya quedaría más o menos así. Quedaría así. Ahora me voy a hacer esta ceja de aquí. Para este, seguir con lo que es la corrección con el corrector. Marcamos por abajo. Y por aquí. Ok, chicas. Ahora nomás estoy tapando los huequitos que quedaron por ahí abiertitos. Por aquí. Ok. Bueno ya, ahí quedarían. Y ahora voy a estar utilizando este corrector de aquí. Que es de Cezane. Es una marca japonesa de farmacia. Estaba utilizando también una brocha angular. Esta de aquí es la de Docolor. O puede ser también una brocha... También puede ser una brocha así. Que sea plana. Pero en esta forma. Yo siempre utilizo este angular. Así que voy a poner un poquito de corrector en esa parte. Ahora con la brochita nos vamos a... Tratar de arreglar un poco la ceja. Y también de esta manera lo podemos hacer resaltar un poquito más. Así que venimos con esto también por aquí. Y tratamos de... Y tratamos de... Listo. Como pueden ver ahí como que resalta un poco más. Se ven más definidas y más bonitas. Ahora vamos a estar colocando un poquito de corrector aquí encima. Y vamos a estar... Y en unos también... Dando un poco de forma. Y en la parte de aquí tratan de unir con la... Colita de aquí abajo con la raya de abajo. Yo voy a utilizar una brocha así. Puedo utilizar... Este... Una brocha más... Como esas que son para difuminar sombra. Pero que sea un poco dura. Nada más difuminamos todo esta parte. Y aquí también. Todo muy bien. Y en esta zona traemos... Tratamos de poner el corrector. Bueno, ya lo sobra mejor dicho. Y tratar de difuminar aquí. Para que así no se vea una ceja muy marcada en esta parte. Que lo difuminamos todo bien. Bueno, de esta manera se vea más natural. Así que... Bueno, pero si les gusta marcado ahí. Pues también lo pueden dejar. También depende de los gustos de cada una. A mí me gusta desaparecer esta línea de arriba. Para que se vea más natural. Bueno, ustedes saben que siempre utilizo este fijador de aquí. Que es el Lysol. Cuando me hago con... Pues estas pomadas de aquí. Pero cuando utilizo... Cuando utilizo esta pomada de aquí de ceja. No lo sello con ese sellador. Porque realmente esto dura muchísimo. En calor y todo. Hasta se tocan y la ceja y no sale. O sea, no sale. Realmente no sale. Y es muy, muy, muy bueno para el calor. Creo que todavía no seco el corrector. No voy a manchar con corrector mi ceja. Y bueno, pues ya así quedarían las cejas, chicas. Y bueno, pues espero que sí les haya gustado las cejas. Con este producto de aquí. Que realmente es muy económico. Y muy bueno. Y más para el calor. Así que bueno, yo ya me despido. Cuídense mucho. Gracias por ver este video. No se olviden activar su campanita para el próximo videíto. Si les gustó las cejas así. No se olviden dejarme sus deditos arriba. Y compartir este video. Y estar fijándoles el link de este producto. Voy a ver en qué página los encuentro. Y los voy a estar dejando en la cajita de información. Por si alguna les gustaría probar uno de estos. Y bueno, ahora sí yo ya me despido. Cuídense mucho. Gracias por ver este video. Y nos vemos hasta el siguiente.